¡Chris Payne en la casa! Pero ahora, vamos a llegar a la canción número 12. Esta es una de mis canciones favoritas. Por amarte así, CNCO, su álbum... Se llama a Christian Castro, by the way. ...Deja Vu. Estamos haciendo un maratón aquí de todo el álbum. Si quieres ver la reacción completita de la 1 hasta la 13, lo único que tienes es suscribirse a nuestro Patreon. Pero aquí en YouTube vas a ver la versión mochadita. Para que YouTube no nos dé los fotos. Ahora viene con ustedes, por amarte así. ¡Dísel! ¡Ay, guys! That's a good delivery right there. You hit that. That's a good delivery right there. That's a good delivery right there. Here we go. Tu nombre de mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Espérate siete vidas más Y me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte... Y'all niggas better be ready. Y'all niggas better be ready. ¿La estabas esperando? Who do you think coming right now? Who do you think coming right now? Ya escuchamos a Sartre... Ya escuchamos a Sartre... Yo sigo aquí me viniendo por estar contigo So, flow cambio... Yo creo que va a ser Christopher, Eric Bryan. Yo creo que Christopher es el pedazo completo. Ok, vamos, vamos a ver, vamos a ver... Oh, por amarte así Ese es mi fortuna, ese es mi castigo ¿Será que tu tu madre caso está prohibido? Por amarte así Lo vengo diciendo, lo vengo diciendo Oye, consorte El consorte está prendido El consorte está de pingo, consorte Denle su respeto al consorte Oiga, caballero Eric Bryan Sartre Sartre Súbese la manga que el hombre está trabajando Súbese la manga, seremos locos Vamos a traersela para atrás Por amarte así Ese es mi fortuna, ese es mi castigo ¿Será que está en tu mura y que eso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por ti Y sigo caminando en esta acuera de flor Por traer tu valla convertida en sombra Verte Haciendo este culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto con hacerte mía Échale, 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 échale sazón Échale la pimienta, por favor Que me negaste un día Yeah, yeah, yeah Contando los segundos que pasan por verte Esperarte siete vidas más Quedaré culgando de ese sentimiento Por amarte así Dios 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 Ese tipo es duro, eh Ese tipo es duro, eh No hay manera que decir que ese tipo es duro, eh La semilla de la vaca que singa con el maldito perro God damn it Jesus Christ That shit was fire That shit was fire Por amarte así What is going on with these ladies C-N-C-O De parte del álbum Deja Vu Y ahora le vamos a traer la última canción Veinticinco horas Esa no me la sé Yo no me sé esa Esa no me la sé Esa no me la sé Para nada Pero le traemos la reacción De la última canción del álbum Deja Vu C-N-C-O Veinticinco horas Si quieren ver las reacciones completas del álbum Completo Pueden suscribirse a nuestro Patreon A Patreon Pero aquí en YouTube Le vamos a dar la reacción mochadita Para que YouTube No nos dé a nosotros La verdadera Con él Tú supiste Y ahora le vamos a dar la reacción